... ... Estas elecciones parece que cierran un ciclo, lo que hemos llamado la crisis de régimen, que arranca con el 15M y desemboca la formación de Podemos y las candidaturas municipalistas. ¿Qué te gustaría que pasase? ¿Qué me gustaría? Pues me gustaría que todo acabara, pero dudo que acabe. ¿Que todo acabara qué? Este país está paralizado desde el siglo XVII, como bien dice. Si nos ponemos flamencos es así de bestia. ¿Qué me gustaría? Pues mira, me gustaría que hubiera un reparto de la soberanía descomunal y que hubiera una democracia descomunal. Algunos hablan de más bien un recambio generacional que una transformación profunda. Es que veníamos de un pozo tan cerrado, tan cerrado, tan absolutamente cerrado, que cualquier cambio, pues primero te sorprende el hecho de que existan. Y tenemos que irlo controlando, porque todas estas maravillas que hemos creado, si no se controlan, pueden ser monstruos del futuro, pueden ser simplemente una generación que ha entrado a un sitio oscuro desde el que seguirá creciendo oscuridades. Hay una brecha generacional inaudita, que es la gente que aún dispondrá del estado del bienestar dentro de 10 años y la gente que no accederá a él. Y esto se tendrá que traducir de alguna manera en votos y en partidos, incluso para partidos que tendrán que defender esas generaciones que tengan jubilación. Igual lo que nosotros llamamos régimen, igual de alguna manera solamente es gente de 65 años. Tú elaboraste este concepto de cultura de la transición, que era el proceso de elaboración de los consensos que permitieron de alguna manera apuntalar el régimen surgido de la transición. ¿Qué crees que se está produciendo en esos términos ahora mismo o que se puede producir? Por una parte, lo que era el régimen, lo que es el régimen, no dispone de cultura. No dispone de un discurso certero, consensuado, que caiga verticalmente sobre la sociedad y que cree admiración, que es lo que disponía. Y bueno, las historias tienen un polémón de toda la vida y es confundir el léxico con la realidad. El léxico, el léxico nuevo, con el uso del femenino y cuatro chorradas más, porque el léxico son chorradas. De hecho, se debe de faltar el respeto. ¿Políticamente correcto? Sí. ¿Tú crees que estamos viviendo una segunda transición? Espero que no. Es decir, la primera transición es la canalización de movimientos populares o la canalización de un anhelo popular o la canalización de un anhelo colectivo, que era la democracia. Pero si lo fuese, ¿quién crees que sería nuestro Suárez? No todo el mundo es político. No todo el mundo servirá para la política. Hay gente que pasará de largo y volverá a su vida y hay gente que se quedará y serán los nuevos políticos. Y bueno, no sabemos quiénes son, no sabemos cómo actuarán, no sabemos máximo cuando la política consiste en negociar con el mal, con el yudio. Y eso crea erosión, crea síndrome de Estocolmo, crea muchas cosas. ¿Tú crees que se puede consolidar a partir de esto una nueva clase política? Es imposible que haya cualquier política nacional, como se ha visto en Grecia. No hay manera, los gobiernos están absolutamente desprovistos de soberanía. Son porteros de fincas, son los que limpian la escalera y pegan a quien vomita en la escalera. En el siglo XXI, el Estado no va a ser determinante. Ahora estamos hablando en Cataluña de construir un Estado. Lo veo muy verosímil porque por fin el Estado no es importante. O sea, puede haber un Estado catalán o un Estado, eso que me mola, de Cartagena. Es tranquilamente posible porque ya no pinta nada. Ahí hace falta una inteligencia europea que aquí no la tenemos engrasada. Porque nos hemos quedado fascinados de lo que hemos hecho desde el 2011. ¿Qué puede pasar después del 20 de diciembre? Pues lo más posible que pueda pasar es que haya algún tipo de cambio escenográfico como para poder realizar un pacto entérlides entre Cataluña y España. Ignoro la sociedad catalana, ignoro lo que quieren y de hecho no lo sabemos hasta que no haya un referéndum. Pero ignoro si hay una voluntad de independencia. Ignoro incluso que se imagina la sociedad como independencia. Ignoro qué cree que es un Estado, qué cree que puede hacer un Estado por nosotros. Ignoro todo eso. Convergencia ha utilizado el procés como para refundarse. Era un partido totalmente en crisis con casos de corrupción, etc. El proceso empezó... Bueno, el proceso... Hubo un movimiento social que empezó después de la sentencia del Tribunal Constitucional en el 2010. En el 2012 escogido por el gobierno y el gobierno lo que hace es dos cosas. Utilizarlo para introducir la austeridad, que lo ha hecho muy bien, y utilizarlo para refundarse. Porque de alguna manera u otra sabe que... ¿Qué es lo que está pasando precisamente en estas elecciones? Los partidos de la restauración van a morir. No nos lo va a aparecer porque va a ganar el PP, pero van a morir todos. Lo que no sabemos es dónde serán enterrados y si serán momificados o serán quemados. Es lo único que no sabemos. Pero van a desaparecer.